El 64% de los pacientes del CIS que se atienden en el Hospital Carrión, entre ellos personas en pobreza y pobreza extrema de la selva central y de otras regiones, tienen una sensación de maltrato, ya sea por falta de medicamentos, trato de servidores de salud y falta de información. Por ello es importante la implementación del servicio de defensoría del paciente, con el objetivo de disminuir las quejas, hacer prevalecer los derechos de los usuarios y brindar un mejor servicio a los pacientes y sus familiares, el Hospital Quirúrgico Daniel Alcides Carrión presentó la implementación del servicio de defensoría del paciente, equipo conformado por ocho profesionales que permitirán una mejora continua en la atención a los más de 1.500 usuarios que a diario asisten al Carrión. Los defensores del paciente, de igual manera tenemos también un tema jurídico, una abogada, tenemos también un asistente social y ya todos ellos han pasado una etapa de inducción en su momento para que puedan desarrollar de la mejor manera sus labores. Por su parte, Gabriela Vites Lázaro, directora general del Carrión, explicó que con la implementación del servicio de defensoría, se logró en estos primeros tres meses 1.442 atenciones al usuario mediante trato directo y se ha disminuido en un 70% las quejas de los pacientes. El propósito nuestro es que en cada hospital de nuestra región existe un equipo multidisciplinario de defensores del paciente que ven y protejan sus derechos de cada uno de ellos. Esperemos que no solo se escuchen las quejas, sino también de encontrarse responsabilidad en un acto de negligencia, ceden sanciones o apoyo real para los que sufrieron. Tal es el caso de Arón Reina, a pesar que el informe del comité de auditoría del caso reveló que hubo negligencia en el Carrión por quien habría colocado mal la anestesia en la columna vertebral, terminando en estado vegetal. No hay ninguna persona responsable que lo dejó en ese estado a mi hijo. Lujano, siempre me cruzo por el Poder Judicial porque yo siempre lo llevaba a mi hijo a las terapias. Y lo ve el señor cuando yo lo paso en camino a mi hijo. Y no puede tener un poco de sentimiento y decirme, señor, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a apoyar. Yo no quiero para mí, yo quiero para mi hijo.